Se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación pública, privada. No, es presupuesto público, dinero del pueblo, el que se está invirtiendo. Son obras de la nación, obras del pueblo. Entonces, queremos cuidarlas, que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales, corruptos, que lo que se hizo con dinero de todos los mexicanos, se trasladó a particulares. Entonces, cómo se hicieron los aeropuertos, los puertos, las empresas públicas, pues con dinero de todos. Y de repente llegan a engañar de que estaba mal de que existieran estas empresas públicas y las transfieren, las entregan, en algunos casos las regalan porque los beneficiados, beneficiarios fueron gente cercana al poder. ya no queremos eso, nunca más. Y cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche y que no quieran en el futuro entregar el Tren Maya a particulares, pues solo tenemos que dejar a una institución seria, responsable, que representa a la nación, que representa a México, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional.